La reforma constitucional en Santa Fe dentro de lo que es la legislatura. Y por consiguiente, lo que están pidiendo es que se postergue un poco más. Bueno, del otro lado, peronismo, socialismo, el PDP, todos quieren tratarlo ya. Cambiemos hoy se ha expresado orgánicamente con todos sus referentes, sus legisladores provinciales, nacionales. Nos parece que no es el momento de la reforma constitucional, es el momento de ocuparse de los problemas que los santafesinos tenemos, que no son pocos, la seguridad, estamos con problemas en Rosario, en Santa Fe, en Rosario estamos llegando a 80 homicidios en lo que va del año, es inaceptable, parece más un parte de guerra que noticias, ¿no? En Santa Fe, en la capital también, 35 muertos en lo que va del año, los arrebatos, los robos. Pero además en educación no estamos bien, de cada dos chicos que entran a la secundaria uno no termina, y los que están en la secundaria, dos de cada tres no alcanzan ni siquiera a superar los elementos básicos de matemática, eso nos compromete para el futuro a todos los santafesinos. Y además hay otros temas vinculados a las tarifas, a urgencias, que la gente reclama que nos ocupemos. Si vemos al gobernador y al gobierno provincial con toda su energía puesta en la reforma constitucional, tal vez porque tiene la intención de ser reelecto, que bueno, no corresponde porque la constitución no lo permite, y por lo tanto nos parece por un lado que hay que ocuparse de los temas estos que son de reclamo permanente de los vecinos en toda la provincia, y dejar para el momento adecuado la reforma constitucional sin premura, porque tampoco podemos pensar en una constitución para el siglo XXI en 40 días como nos propone el socialismo, con un cronograma muy apretado, donde ni siquiera habría primarias en los partidos para poder elegir los candidatos, nos parece que hay que dejarlo para más adelante y ocuparnos de las urgencias. Y más gestiones de Cambiemos en la provincia porque están reclamándole aquello que dijo el presidente Mauricio Macri, que las provincias se encarguen de quitar impuestos en la facturación para abaratar los costos y que el impacto del tarifazo no sea tan grande. Es un nuevo pedido que hace Cambiemos, además de la reforma. Quienes integramos este espacio estamos de acuerdo en que es necesario pensar en reformar nuestra constitución provincial, en modernizarla. Estamos manifestando que coincidimos en que hay que adaptar nuestra constitución a los tiempos que están corriendo y a los que vienen, pero que para esa adaptación se tiene que dar un debate profundo, convocando a los mejores especialistas, convocando a los abogados constitucionalistas. Estamos frente a una oportunidad histórica en la provincia de Santa Fe y esa oportunidad histórica no la podemos desaprovechar corriendo atrás de tiempos electorales como plantea el Ejecutivo Provincial que nos dice que en los próximos 15, 20 días tiene que salir el proyecto aprobado de la legislatura. ¿Es un condicionante la reelección del actual gobernador? No, para nosotros es un tema menor frente a temas tan importantes que tiene que tener una nueva constitución en la provincia de Santa Fe. Estamos hablando de incorporación de derechos, cuestiones ambientales, de la incorporación del Consejo de la Magistratura con rango constitucional para que la selección de los jueces no sea más a dedo, de las autonomías municipales. La verdad es que sentimos que el tema de la reelección es un tema menor y que por eso mismo no le damos la prioridad que le quiere dar el gobernador que claramente esa sí es su prioridad y que estar corriendo atrás de los tiempos electorales del 2019. A propósito de la labor legislativa, se presenta un proyecto para retirar impuestos provinciales de la tarifa de servicio. Sentimos que cada distrito tiene que poner su granito de arena y en la provincia de Santa Fe si empezamos a quitar los impuestos municipales y los impuestos provinciales estaríamos reduciendo la tarifa de la luz y el gas alrededor entre un 20 y un 25%. Me parece que lo que estamos proponiendo es que sea por un lapso de un año y la verdad es que siento que si cada uno pone su parte va a ser muy positivo para toda la ciudadanía. ¿Alternativa para financiamiento? Porque seguramente ese será uno de los reparos que ponga el Ejecutivo. Bueno, pero si están planteando distintos proyectos en la Cámara de Diputados, nosotros desde Santa Fe podemos hacer algo concreto y en el corto plazo y no tirándole toda la carga al Estado Nacional que ha tenido un federalismo como nunca se ha planteado porque la verdad es que nunca las provincias tuvieron tantos recursos como hoy tienen. Estamos hablando de un Estado Nacional con pocos recursos y provincias que gracias al federalismo que tiene este gobierno tienen mucha cantidad de recursos. Gracias. 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 Gracias.